Una de las motos que más revuelo está causando, sin duda por la innovación que propone, es la Yamaha Niken. Una moto de tres ruedas. ¿Es una moto? Preguntáis muchos. Pues sí, en la prueba que realizamos ya nos quedó claro que sí que era una moto. La Niken parece dar respuesta a preguntas que nadie nunca antes se había planteado. Bien, muchos entendemos que eso es lo que define la genialidad. Por ejemplo, a Carl Bent le dijeron que su automóvil jamás superaría a los caballos. O a Steve Jobs, que nadie necesitaría un iPad, por ejemplo. O que nadie había pedido unos esquís de carving. Simplemente nos adaptamos a lo que había en cada momento. Así que para formularnos estas preguntas, que nunca nos hubiéramos hecho antes, nada mejor que enfrentar la Niken a una exigente ruta de casi 600 kilómetros como es la Cromright y hacerlo además acompañados por su hermana, la Tracer 900. Un Sport Touring con toques muy deportivos que ya se ha ganado elogios en todo el mundo. Y lo haremos en sus dos versiones GT, que reciben equipamientos adicionales como una pantalla frontal más alta, el asiento de tipo confort con un asiento que mejora su comodidad, tanto por el piloto como para el pasajero, puños calefactados, control de crucero, maletas laterales, mejores agarres para el pasajero, una toma de corriente de 12 voltios y un caballo central. Así que tenemos todo el equipo necesario para salir de ruta. Como sabéis, ambas motos comparten el excitante tricilíndrico CP3 de 847 centímetros cúbicos que entrega 115 caballos a 10.000 vueltas, con un par de 87,5 Nm a 8.000 revoluciones. También es idéntica la dotación electrónica con el sistema D-Mode con tres modos de conducción, control de crucero por encima de 50 km hora y sistema de control de tracción con dos modos y modo desactivado. El embrague es antirrebote y el cambio, en estas versiones GT, equipa el sistema Quick Shift solo de subida. Para la Niken se ha modificado el mapa de inyección, los piñones de transmisión se han reforzado y la relación de transmisión es nueva y más corta, para una respuesta más viva y aprovechar mejor el par motor. El chasis es forzosamente distinto. En la Niken ha sido modificado porque obviamente su tren delantero de dos ruedas lo somete a mayores esfuerzos y se ha tenido que modificar el diseño y reforzarlo. La estructura que soporta estas dos ruedas delanteras de la Niken GT consta de un paralelogramo articulado montado de forma perpendicular a la pipa de dirección. Incluye dos barras paralelas superiores e inferiores que se mantienen siempre paralelas al suelo, con dos barras en los dos lados cortos del paralelogramo que van paralelas al chasis de la moto. Sobre estos lados cortos se montan las tijas que soportan las cuatro barras de la horquilla, dos en cada lado. Solo las barras traseras de 43 milímetros de diámetro funcionan como elementos de suspensión. Las delanteras de 41 milímetros solo sirven de refuerzo y de guía de la parte delante. En la Tracer GT, por el contrario, contamos con una horquilla invertida tradicional con barras de 41 milímetros y 137 milímetros de recorrido. Detrás contamos con un brazo oscilante con un monoamortiguador de 142 milímetros de recorrido. Las suspensiones son en ambas regulables. La Niken GT equipa un disco de 298 milímetros en cada rueda delantera y en favor de su eficacia cuenta también con la ayuda de tener el doble de goma de contacto con el suelo. Detrás tenemos un único disco de 282 milímetros. Para frenar a la Tracer GT disponemos igualmente de un doble disco de 298 milímetros con una pinza radial de cuatro pistones en el tren delantero y detrás con un solo disco de 245. A sus mandos la Niken GT se siente voluminosa como una Maxi-Drive de la que también tiene su peso 267 kilos con su depósito de 18 litros lleno. El asiento está a 820 milímetros del suelo. En la Tracer GT el asiento está a 850 milímetros en su posición más baja y 865 en la posición más elevada. El peso en orden de marcha de la Tracer GT es de 227 kilos con su depósito de idéntica capacidad lleno. Y ahora la gran pregunta que muchos nos hacemos. ¿A igual motorización vale la pena apostar por la Niken? Mi compañero Ricky de Rutas por Mil me acompañará de nuevo en una ruta. Entre los dos intentaremos sacar en claro qué sensaciones nos ofrece la Niken GT y qué virtudes le vemos a esta innovadora propuesta de Yamaha. Durante la Chrome Ride y en distintos tipos de trazados nos iremos intercambiando las monturas para que en caliente podamos notar aún más las diferencias entre una y otra moto. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez finalizada la etapa calurosa Que tuvimos ayer en la Chrome Ride Es hora, ya más descansados Al día siguiente de hablaros De las cuatro conclusiones que hemos extraído Durante esta ruta que hemos hecho tanto Ricky como yo Ricky, vaya diferencia De bajarte de una tracer y subir a una Niken Pues sí Una diferencia notable Y una grata sorpresa Cómo va la Niken Bueno, yo al principio iba con la Niken Delante de él, íbamos tirando, tirando Veía que no iba siguiendo Porque psicológicamente el tener doble rueda De la delantera Si bien al principio la notaba un poco pesada Luego me estaba dando mucha más confianza Y no tenía que depender De que si había gravilla De que si había un poco de arenita en el suelo, etc Porque al llevar el doble de goma Daba esa confianza Y la moto se sujetaba muy bien Permitiendo incluso unas inclinadas impresionantes Sí, sí, la verdad es que sí Yo cuando iba detrás tuyo Decía, uff, cómo tumba esta moto Iba muy pan, pan, curvas Y me quedé con ganas de probarla Y cuando la cogí Dije Qué bien que va Qué bien que va No me esperaba que fuera tan bien Y ha sido una gran sorpresa Sí, o sea Todos normalmente estamos acostumbrados A reacciones como puede tener la tracer Entramos con la rueda delantera Vamos mirando y calculando Para que no deslice el tren delantero, etc Pero en cambio en la otra Equivocarte en una trazada Significa cerrar mucho más la dirección Y tirarte más todavía en la curva Cosa que te tienes que pensar dos veces En una moto más tradicional O sea, realmente es un descubrimiento Todos los tópicos que podemos decir Va, que si tres ruedas delante, etc Se te borran completamente Tanto al llevar una Como cuando luego vuelves a coger una moto tradicional Y te das cuenta de lo que estabas llevando hasta ahora De todas maneras, no todas son ventajas También tiene más peso que la tracer ¿Cómo lo notaste? Hombre, efectivamente El peso también influye bastante Pero no es un punto determinante Porque ves que la moto sigue siendo igual de ágil Aunque la nota es un pelín más pesada Pero la ves igual de ágil La conduces igual La disfrutas muchísimo Y oye A mí me encanta ¿Qué quieres que te diga? No, la verdad es que No nos vamos a negar O sea, que la tracer Con su comportamiento muy deportivo Podemos llegar a coger unos ritmos En carreteras reviradas Muy, muy altos Y evidentemente Los kilos de menos que tiene la tracer Harán de que en buenas manos Una Niken no nos pueda seguir Pero sí es cierto De que para un nivel de pilotaje No tan extremo Para llevarla a este límite Con menos nivel de pilotaje Puedes ir también muy deprisa Con la Niken GT Cuando llevas ya Un poco más de traya Analizándola Por los diferentes tipos De elementos Que nos vamos a encontrar En nuestras salidas Podríamos decir que Por ejemplo En ciudad Handicap ¿No para la Niken? Sí El tren delantero Es un handicap en ciudad Claro, claro Es el doble de ancho Entonces con lo que La otra pasaríamos Igual al final La anchura del manillar Es exactamente igual Y pasamos exactamente igual Pero psicológicamente Al ver el doble rueda Muchas veces Nos hace que no podamos pasar Tan cerca de ese bordillo Como nosotros quisiéramos Pero luego la cosa cambia A la que empezamos a salir Empezamos a salir En carreteras Ya más rotas Carreteras de montaña Y ahí la seguridad De la Niken La seguridad de la Niken Te da mucha seguridad Todo el rato Tienes una rueda Que va apoyada en el suelo Carreteras rotas Bacheadas La moto Tienes estabilidad Te da esa seguridad Que a lo mejor Con una moto Normal A veces notas Que se te puede ir un poco Con la Niken Eso no te pasa Claro, cogías tu carril Había gravilla En una de las ruedas Pero en la otra no Con lo cual La moto prácticamente No se movía Eso te pasa Con la moto tradicional Y si coges el carril De la gravilla El movimiento Está asegurado Sí es cierto también A modo divertido de anécdota De que si hay un bache En la carretera Lo pillas con una de las tres ruedas Eso está así que Porque si lo metes En medio de las dos Lo coges con la de atrás Eso seguro Pero bueno Es solo mera antécdota Luego pasa que La carretera mejora Y empiezas a coger Esas curvas Tan rápidas De carretera nacional Ahí la tumbada Es espectacular La verdad es que Es una sensación Diferente Pero muy buena Y muy divertida Y te da Ese aire de decir Bueno pues igual Hay veces que La gente no se siente seguro Yendo con una moto De dos ruedas Porque tiene la sensación Esa que cuando va a tumbar Dice Uy que se me va la rueda Con la Niken No te pasa eso Sí que es tu trazada Con mucho aplomo E incluso Si tienes que rectificar Solo tienes que tumbar más Porque te da Esa confianza extra Que estábamos hablando Evidentemente Como buena GT Que es Luego cuando salimos A autopista Con foro absoluto Me viene la sensación De que fuéramos En una FJR En vez de una Niken Ven tumbado Parabrisas O sea En los diferentes apartados Exceptuando en sitios Muy estrechitos Donde realmente Dos ruedas Van mejor que tres Estamos teniendo Que la Niken Puede aventajar A una moto tradicional Más una cosa muy buena Que si os queremos comentar Es el tema de la frenada Pensar de que Si estamos en plena inclinación Y hemos de tirar de frenos Es el doble De goma Que está enganchando Y aunque La potencia frenada Es la misma Porque llevan el mismo Diámetro de discos En la parte delantera Si que es el doble de goma Que está frenando En el suelo Claro Y muchos de vosotros Me vais a decir Pero no Giuseppe Es que el tren delantero Pesa muchísimo Porque claro Con el paralelogramo Y tal Todo el peso Está cargado En el tren delantero Es cierto Incluso cuando frenas Tiene tendencia A despegar la rueda trasera Depende de como Pero si es verdad De que Si tiene tendencia A marchar de morro En las curvas Tú lo que puedes hacer Es girar más Y tumbarte más Cosa que no harás En una moto tradicional Todo lo contrario Porque si tumbas más Tendrás miedo A que perder el tren delantero En cambio con este Te da esa seguridad adicional De no perderlo Por otro lado Lo que acabo de decir ahora Es la Niken GT La otra que probamos Era la normal En que se ha diferenciado Que he notado de diferencia De la una a la otra Pues que a la hora De hacer ruta por carretera Cuando hemos ido por autopista Etcétera Tiene la cúpula más grande Que te protege mucho mejor Evidentemente Lleva las maletas traseras De serie Que ya te da Ese plus de más Con un porta parrillas En la parte trasera En la cual podemos O bien poner un top case O poner nuestra bolsa O un achat mismo De estas Zulupac O de las nuevas Que existen Que son impermeables Y además Tienes muchos más Aditamientos A la hora De poder viajar Una posición más cómoda Un asiento Un poco más blando También Para la primera La noté Que al cabo de una mañana De curvas El culo Te dolía un poco más Que no en esta Tanto conductor Como sobre todo pasajero Notan esta ventaja En fin Una moto Mucho más pensada Ya para poder salir A viajar con ella Y no es una locura ¿Tú te atreverías A un viaje con ella? Por supuesto Sin ninguna duda Una moto cómoda Ágil Y que puedes ir A un ritmo Muy muy bueno Hay que dejarse un poco Ya de tópicos Es lo que hemos dicho Al principio de esta prueba O sea La Niken es una moto Que tenemos que probarla Y realmente Nos puede sorprender Muchísimo Es una moto Es una moto que nos da Mucha confianza Y una moto Que podemos ir Muy deprisa En carreteras reviradas Porque tenemos El doble de agarre En el tren delantero La respuesta De la pregunta Que hacíamos ¿Realmente vale la pena Gastar ese dinero De diferencia? Yo os lo dejaré En vuestras manos Pero por mí Es una muy buena inversión ¿Te ha gustado el vídeo? Pues suscríbete A nuestro canal Y a la vez Dale a la campanita Así te tendremos informado Cada vez Que colguemos Un vídeo nuevo Ráfagas